El 3 de diciembre de 1926, Agatha Christie y su marido mantuvieron una discusión, pues éste le había pedido el divorcio. Esa misma noche, Christie desapareció dejando una carta a su secretaria. La policía inició una intensa búsqueda, que involucró a miles de voluntarios. Durante el tiempo que Christie estuvo desaparecida, hubo muchas teorías sobre lo que le había sucedido. Desde que se había quitado la vida, hasta que había sido secuestrada. Diez días después, Christie fue encontrada en un hotel en Harrogate, bajo el nombre de Teresa Neal. El mismo apellido que la amante de su esposo. La explicación oficial, fue que Christie había sufrido un colapso nervioso, y había perdido la memoria temporalmente, lo que la había llevado a buscar refugio en el hotel. Sin embargo, algunos críticos y biógrafos han especulado que la desaparición, fue una maniobra publicitaria para promocionar su última novela, El asesinato de Roger A. Croyd. Otros han sugerido que Christie estaba tratando de escapar de su matrimonio o de problemas financieros.